Varias propiedades que reciben el pago por servicios ambientales y que están dentro del Correón Biológico Paso de la Danta las están utilizando algunas personas como basurero. Precisamente en el sector del Alto de San Juan, el Ministerio de Ambiente y Energía tiene el conocimiento de varios sitios donde algunos vecinos llegan a depositar gran cantidad de desechos. Por esa razón se hizo una inspección en el lugar y esas se tienen identificadas algunas personas que botan los desechos ahí, con base en las facturas y los vehículos. En varias ocasiones hemos ingresado al sitio para determinar, a ver si ubicamos algunas facturas, nombres y demás y hasta el momento hemos encontrado algunas identificaciones, se han ubicado algunos vehículos que están llegando a hacer el depósito de esa basura y lo que pretendemos es en conjunto, tal vez Municipalidad, Ministerio de Salud, SINAC y el Correón Biológico realizar acciones tendientes a eliminar esa práctica tan nociva en este caso para los recursos naturales y básicamente para el recurso hídrico que forma parte del agua que toman los vecinos de esa comunidad. A este lugar llevan todo tipo de desechos, desde basura normal hasta electrodomésticos. La única sanción que tipifica el botar basura es una multa de 100 mil que la aplica básicamente la Policía de Tránsito. Sin embargo, por estar afectando recursos hídricos, nosotros como SINAC tenemos la facultad de poder atender y interponer las denuncias respectivas y logramos identificar quiénes son los que están causando eso. En este momento ya se han identificado por medio de las facturas algunos nombres de vecinos de la localidad de Pérez de León y alrededores y lo que queremos es justamente, básicamente hacer conciencia en esas personas, que esos no son sitios para botar basura, para eso la municipalidad tiene servicios de recolección, están los sitios apropiados, principalmente pues son áreas de recarga acuífera de esas zonas de mucha importancia. Con el fin de limpiar las propiedades es que el próximo 2 de septiembre el Consejo del Corredor se reunirá y posteriormente hará una campaña de recolección de desechos en conjunto con varias instituciones. Hay basura que existe ahí, ya usted lo decía, hay mucha basura de electrodomésticos, de cables, de residuos de supermercados, bueno, todo tipo, ropa, pañales, llantas, lo que se imagine uno está en esas áreas ahí, que en este momento algunas están cayendo directamente a los caos de las aguas abajo. ¿Qué es lo que van a hacer ese 2 de septiembre? Básicamente, bueno, ahí el Consejo Local del Corredor Biológico de Asana se va a reunir en la mañana y posteriormente, en coordinación con la Municipalidad y el SINAC, vamos a ingresar a sacar toda la basura que existe en esas áreas. ¿Y qué la van a hacer? Esa basura, en coordinación con la Municipalidad, se va a llevar a los sitios de deposición apropiada, que tiene la Municipalidad aquí, el trasvase que saca la basura hacia afuera. En el Minay afirman que también analizan la posibilidad de colocar algunas cámaras trampa para captar a las personas que están botando los desechos en este tipo de lugares, cuando deberían llevarlos a donde corresponde. ¡Gracias!